Gracias. Exponga, pues, el título de la siguiente ponencia, Efectos de los incendios forestales en la geodinámica de los suelos. Así que, ¿está cerca? No. Manual. Claro, ¿se quedó pausado? Ahora, va manual, parece. Ya. Bueno, quería ilustrar con este epígrafe introductorio la importancia del suelo respecto a la incidencia de incendios, porque cuando todo el mundo habla de incendios forestales, se le da esa pregunta por lo que es más evidente. Lo primero que anticipa es ver la superficie de las cosas animadas o la afectación que puede tener esto a las estructuras humanas. Pero realmente, el soporte de toda esta actividad biológica, del ecosistema, es la que aporta el suelo. Y el suelo, por lo general, es el gran olvidado dentro de los estudios que contemplan la incidencia de los incendios forestales. Es cierto, como dice Jorge Matay Solera, desde que existe vegetación en la Tierra, existen los incendios forestales. Es un fenómenos natural cuya recurrencia ha sido modificada debido al impacto de las actividades humanas en su medio. Así que, entendamos los incendios como un integrante natural dentro de la evolución de los ecosistemas. Por la parte del suelo, comentar que el suelo es el soporte de la vida. Sin un suelo no pueden desarrollarse las diferentes actividades humanas y ecosistémicas que nos brindan los suelos. Y además, los suelos son componentes muy frágiles del ecosistema, cuyas propiedades, sobre todo las químicas, y estas influyen en las físicas, pues, cuando se ven alteradas, esto puede suponer una alteración importante del comportamiento de este suelo. Obviamente que esto va a depender de la intensidad del incendio, de las características de este suelo, de la humedad de este suelo y de la topografía sobre la que este suelo está asentado. Así que, también incidir en este último epígrafe, que normalmente cuando una persona habla de suelo, inmediatamente la imagen mental que le viene es únicamente la superficie. Y ahí voy con la palabra, o con esta determinación de que el suelo es un gran olvidado. De hecho, fotografías como las que vemos acá, de este año, de los incendios, creo que esto es de la zona de Tillón, pues, causaron mucha sorpresa porque decía la gente, ¿cómo es que hay incendio bajo el suelo? Bueno, no nos olvidemos que el suelo tiene tanto un componente superficial como subsuperficial, siendo la parte subsuperficial, la que no vemos, pues, la más amplia. Y la más importante en cuanto a la circulación de estos elementos de esta materia y esta energía, que se redistribuye por los suelos. Bueno, pues, en subsuperficie, los suelos también pueden ser excelentes conductores de los incendios, dado que el espacio poroso, el espacio libre que existe entre partículas, el espacio que ocupa las raíces, bueno, pues, es inmediatamente consumido por el fuego y el fuego también se puede propagar en el subsuelo. Pero bueno, estoy hablando de suelo, estoy hablando de suelo, por no confundirlo con superficie, pero realmente, ¿cuántos saben lo que en realidad es un suelo? Bueno, pues, técnicamente se considera el suelo como un ente natural, un cuerpo natural, cambiante, organizado, estructurado, que consta de una serie de elementos, tanto minerales, las partículas minerales, suelen, componen cerca del 50% de la fase de un suelo, mientras que entre el 20, 25, 30% de ese suelo está compuesto por gases, gases similares a los atmosféricos, pero con un mayor componente de dióxido de carbono por la respiración de la fauna edáfica y también por agua. Realmente, esta fase líquida y esta fase gaseosa se distribuyen en los espacios libres que dejan las partículas minerales entre sí, que es lo que llamamos el espacio poroso. El espacio poroso determina de qué forma se va a comportar la circulación de estos fluidos por el suelo, que es lo que llamamos infiltración. Y en menor medida, el menor componente de un suelo es la materia orgánica, es decir, los restos descompuestos de animales, de vegetales, es decir, de toda la vida con base en el carbono. Y pese a que la materia orgánica, al promedio, supone un 5% del volumen de un suelo, es lo que le da cohesión, lo que permite que tanto la fase sólida, como la líquida, como la gaseosa, llegue a construir este ente natural. Que es el suelo. Decimos que es el papá del suelo. Aquí está, material parental. ¿De acuerdo? Bien, pues en conjunción con el clima de la zona, sobre todo con las precipitaciones de la zona, el factor climático va a determinar la descomposición, la meteorización de esa roca madre. De manera que, una vez que esa roca ya ha sido descompuesta, están las condiciones perfectas para que a través de ese espacio de grietas, de poros, de fisuras, se pueda instalar la vegetación. De manera que, en la segunda etapa, la vegetación empieza a colonizar este antiguo material rocoso y lo empieza a nutrir de materia orgánica. De manera que, ya tenemos un ente diferenciado de lo anterior. Una fase puramente mineral, que era la roca, ahora pasamos de una fase mineral y orgánica. A medida que pasa el tiempo, el factor relieve también es importante a la hora de la distribución de estos que afectan la meteorización de la roca madre, ¿cierto? Y la vegetación que se asienta, pues dependiendo de su densidad, de su composición química, pues también va nutriendo tanto de materia orgánica como diferentes elementos químicos a los suelos. De manera que, así es como una roca... En interacción con el clima, el relieve, los animales vivos, a lo largo del tiempo, consigue estructurar esto que ya así podemos considerar un suelo. Así que, bueno, pues de esta etapa diferenciadora, nosotros en edafología decimos que los suelos se organizan en horizontes, no en capas. Siempre tenemos en la parte superficial, en los horizontes más orgánicos, más ricos en materia orgánica, por su interacción directa con los elementos bióticos y con el clima. Y en la subsuperficie tenemos ya, pues, un mayor predominio de la fase mineral. Vamos a ver, grosso modo, los efectos que un incendio forestal ocasiona a las propiedades del suelo. Vamos a empezar... Bueno, aquí hay una mezcla de todo. Tanto afectación física como química. Bueno, el efecto inmediato de un incendio forestal sobre el suelo es la desprotección del mismo. La masa vegetal, tanto la cobertura aérea como las raíces, son calcinadas, se queman, de manera que el suelo queda desprotegido, queda desnudo y expuesto al impacto directo de las gotas de lluvia. Ya no tiene un paraguas protector, de manera que las partículas de suelo y todo el material calcinado quedan a libre disposición de la escorrentía, que es la lluvia encauzada en la ladera, para ser movilizado. De manera que un suelo desprovisto de vegetación es un suelo débil y favorable a la degradación por erosión hídrica. En este caso, erosión pluvial de las lluvias. En segunda instancia se considera que un incendio también puede afectar a la estructura de un suelo. Esto es relativo, en el sentido en el que estudios han demostrado que solo incendios que alcanzan temperaturas superiores a los 300 grados son capaces de desestructurar un suelo. Solo cuando se cumple esta casuística, lo que sería el agregado del suelo, que no es otra cosa más que la unión de las partículas minerales, la unión de la materia orgánica, todo esto forma lo que llamamos un terrón, un agregado o un pet, pues los pets son los que les dan la vida útil al suelo. Van a determinar la forma en la que se organizan estas partículas minerales formando agregados, va a determinar la forma en la que circulan los fluidos, tanto el aire como los gases como los líquidos, por un suelo. Y un incendio de gran magnitud, o me refiero de altas temperaturas, suele provocar la desestructuración del suelo. Los agregados reducen su tamaño, de manera que la permeabilidad, la infiltración de este suelo se ve afectada. También desde el punto de vista químico, la combustión, tanto de los nutrientes, de la materia orgánica, como de ciertos, o la liberación de, la combustión de ciertos cariones, iones, pues también determina una alteración grave del equilibrio químico del suelo. Y esto es muy importante porque determina también, este factor determina de qué forma se van a cohesionar las partículas individuales de suelo formando agregados. Bien, también, por norma general, la textura de un suelo, que es decir, la proporción de tamaños de partícula que existe en un suelo, se ve afectada en un incendio también de altas temperaturas. Es decir, normalmente, un incendio suele ocasionar que texturas de suelo que son más o menos equilibradas, en los que hay una proporción más o menos estable de arcilla, de limos y de arenas, tanto las arcillas suelen combustionar fácilmente y entre ellas forman agregados, forman pelotitas que le dan una textura más gruesa. Por tanto, digamos que ese suelo se areniza. Las partículas finas pasan a convertirse en partículas gruesas. Lo mismo que si hay ciertos óxidos de fierro o ciertos óxidos de aluminio, las altas temperaturas determinan que se fusionen y formen partículas mayores. De manera que un incendio forestal de altas temperaturas va a cambiar la textura del suelo hacia patrones más gruesos. En cuanto más gruesa es la partícula, mayor es la porosidad, es decir, mejor va a circular el agua por el subsuelo, mejor se va a perder el agua por infiltración. Y bueno, relacionado con lo anterior, cambios en la textura determinan también cambios en la porosidad y eso afecta a la infiltración. A medida que tendemos hacia texturas, clases texturales más gruesas, la velocidad de infiltración del agua es mayor. Aquí tenemos lo que sería una textura franca, una textura equilibrada, en la cual la proporción de arcillas, de limos y de arenas es óptima para el desarrollo, para la calidad de un suelo y a medida que se ven afectados por incendios de altas temperaturas, esas condiciones cambian hacia texturas de mayor grosor que impiden, estimulan la infiltración del agua perfil abajo y ralentizan su almacenamiento. Y también puede darse, en incendios de media temperatura, un fenómeno que se llama hidrofobicidad, que es, digamos, como la repelencia del suelo a ser atravesado por el agua. Esto suele ocurrir debido a que ciertas partículas orgánicas no combustionan bien y permanecen en el suelo formando una especie de costra, una costra que impide la infiltración. Pero esto solo es posible cuando los incendios alcanzan 250 grados aproximadamente. Por encima de este umbral, esas moléculas, estas partículas orgánicas, se combustionan y ya no hay hidrofobicidad posible en el suelo. He querido ilustrarlo con este perrito con rabia porque también uno de los síntomas de la rabia es que los animales no pueden tragar, de manera que ese producto produce ese babeo. Bueno, pues cuando un suelo experimenta hidrofobia por mala combustión, pues pasa lo mismo, babea. Bien, y en última instancia, pues todas estas afectaciones, todas estas propiedades que se ven alteradas durante un incendio, pues van a determinar que esos cambios en la textura, esos cambios en la infiltración van a determinar que la escorrentía superficial se incremente en una zona desnuda, descubierta de suelo, en la cual además, que diga, descubierta de vegetación, en la cual además hay mucho material calcinado susceptible a remoción. De manera que esta erosión pluvial que moviliza tanto partículas como agua, de un suelo frágil, de un suelo desprovisto de protección, de cobertura, pues va a determinar una erosión más o menos generalizada del área quemada en diversos niveles de afectación. Ya pueden ser erosión en regueros, erosión en surcos, erosión laminar, que es lo más habitual, grandes mantos de agua no encauzada que arrastran las partículas más finas y lo poco que pueda quedar de la materia orgánica. Y en última instancia también pueden darse casos como evolución de todos estos sectores quemados en grandes áreas de cárcavas. Pero por lo general, por lo que se distingue un suelo quemado, una vez que ha sido erosionado, es por su gran pedregosidad. Todo el material fino y los nutrientes que puedan quedar son lavados por escorrentía, así que nos quedan perfiles de suelo gruesos, de granulometría gruesa y muy pedregosos. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy con el tiempo, Karu? Se quedan siete y medio. ¿Siete? Ok. Ya. Bueno, he hablado de generalidades. Así que, pues me tomé la molestia de intentar encontrar algunos datos de interés para ilustrar todo esto que os acabo de comentar. Así que recurrí a tres estudios de diversos autores, utilizando suelos afectados por incendios, suelos cuya utilidad fue de pino. Por lo general, pino puede hacer una correlación con los suelos de estas zonas, también cuyo uso para la repoblación forestal suele ser de pino y eucalipto. Así que, simplemente por eso. Bueno, en este estudio de V. Dye y varios, que es de 1996, es un poco ya antiguo, aquí se efectuaron una serie de quemas en unos suelos que eran serortén, es decir, suelos jóvenes, de clima mediterráneo, poco desarrollados, ¿cierto? En los cuales, en comparación con unas parcelas de control y en comparación con las parcelas quemadas a diversos niveles de incendio, pudieron detectar una serie de cambios. Cambios, por lo general, que recuerde de este estudio, son cambios físicos. Bueno, vamos a ver qué detectaron estos autores en cuanto al cambio de la textura de estos suelos afectados por incendio. Recuerden que les dije antes, normalmente los suelos afectados por incendio de altas temperaturas suelen abundar, suelen transformarse en texturas gruesas. Bueno, pues en este estudio ocurrió lo contrario. ¿Por qué? Porque las muestras, las parcelas quemadas, fueron sometidas a menos de 300 grados, de manera que no se dieron las condiciones de calor suficientes para generar agregados mayores, para ocasionar que estos óxidos de fierro y de aluminio se fusionaran o que estas arcillas también se fusionaran. De manera que a ellos les ocurrió lo contrario. Bueno, ellos obtuvieron un incremento de limos y de arcillas en detrimento de la fase gruesa, de la fase arena, simplemente porque la temperatura alcanzada por los incendios no fue la suficiente. Bien, en cuanto a la infiltración, se pudo demostrar que cuanto más intenso es el fuego, la infiltración del suelo disminuye. Y esto es responsable también del incremento de la escorrentía superficial, de la forma en la que disminuye la infiltración. Entonces, debido a que el suelo alcanza un poco de hidrofobismo, y como a ese suelo le cuesta infiltrar, entonces el agua que queda en superficie empieza a discurrir por la ladera con mucha facilidad, favoreciendo esta escorrentía, que en última instancia va a determinar mayor volumen de erosión de estos suelos. Y, continuando con esta tabla, en la que se hace un control de la tasa de erosión en relación a las precipitaciones que se experimentaron en la zona y cuál fue la escorrentía subsiguiente, se demostró que el 90% de la erosión en el área de estudio se concentró entre el 18 y el 20 de octubre. Y la escorrentía, el drenaje superficial de agua fue mayor en las zonas en las que el fuego era de intensidad media y alta. Pero recuerden, aunque fuera intensidad alta, nunca se superaron esos 300 grados, que son los determinantes para ocasionar cambios texturales de porosidad e infiltración. Y, como dato de interés, también se comprobó que en las zonas de baja intensidad de fuego, por esta baja temperatura que alcanzó el fuego, todavía la cobertura vegetal no llegó a ser calcinada, de manera que todavía pudo ejercer cierta protección a los suelos frente a la escorrentía. En la tabla de la izquierda podemos ver que nueve meses después del incendio, la escorrentía se concentraba especialmente en, o afectaba especialmente a la zona de fuego de alta intensidad. Y, como pueden ver, falta que está, falta de representar el área sometida, las parcelas sometidas a fuego de baja intensidad, porque registraron una escorrentía casi cercana al cero, que yo recuerdo, el dato máximo fue 0,7 litros por metro cuadrado. Y, en relación a esta tabla de la escorrentía, tenemos a mano derecha el volumen de material erosionado en gramos por metro cuadrado, en el que se puede comprobar que hay una elevada tasa de material evacuado, sobre todo en esas columnas centrales, que se corresponden con un evento tormentoso de más de 200 litros metro cuadrado, que tuvo lugar en octubre. Y, en última instancia, tenemos esta tabla síntesis, en la que se pone en relación la precipitación con la erosión. Así que, se demuestra que la precipitación y la erosión decrecen con el tiempo, en la zona de fuego sometido a una intensidad media, y, mientras que, en la zona de intensidad alta, los valores de erosión sí que estaban más ligados a los valores de precipitación. Luego, rescaté otro estudio, lo mismo también, de suelos bajo cobertura de pino afectadas por incendio forestal. En esta tabla, lo que quise reflejar era cómo el incendio afectaba a ciertas propiedades químicas de los suelos. Realmente, la química no es mi especialidad, así que, espero que no me hagan preguntas relacionadas con ello. Pero, así, a grosso modo, lo que pude rescatar de esta tabla es que los incendios, en cuatro localidades, la localidad 1, la 2, la 3, la 4, con parcelas de control y parcelas quemadas, se pudo constatar que había un incremento del pH del suelo, es decir, tiraba hacia la alcalinidad, lo mismo que también se detectó un incremento de la conductividad eléctrica, debido a que, durante la combustión, ciertos cationes fueron liberados. Respecto al carbón oxidable y al nitrógeno total, se observaba un comportamiento diferente dependiendo de la severidad del incendio y también de la cobertura vegetal que tenía en algunas de estas zonas, porque, como se puede ver, en la localidad número 4, que yo recuerdo, hay un cierto efecto ralentizador por parte de la vegetación de matorral que se encontraba bajo este bosque de pino. Y en cuanto a otras propiedades químicas, como el ión amonio, que es ese NH4 plus negativo N, se comprobó que en todas las muestras quemadas se incrementaba debido a que las moléculas nitrogenadas se desnaturalizaban. En cuanto a los cationes calcio, magnesio, sodio, potasio, pues, su severidad, su liberación venía determinada por la severidad del incendio y también por las características de la vegetación. Mientras que el fósforo asimilable sí que se incrementaba en todas las zonas de suelo quemado en comparación con las parcelas de control. Y por terminar. No quise también recabar algunos datos de cuáles eran los efectos post-incendio después en las propiedades químicas de los suelos también, aquí bajo pino y matorral en otra zona, otro trabajo de Díaz Rabiña y Al, en los cuales aquí se hizo un estudio seis meses después del incendio en el que se pudo comprobar que igualmente tanto el pH alcalino y la conductividad eléctrica de estos suelos seguían siendo elevados, la materia orgánica y el nitrógeno total no se habían recuperado sino que disminuyeron mientras que, bueno, la respiración del suelo se incrementó y en cuanto a la biota del suelo también fueron destruidas por el incendio, la masa microbiana y las actividades relacionadas. Quería ser breve, pero veo que me lié más de lo que pensaba, así que dejo unas preguntas para reflexionar en el que deben tener en consideración que el suelo, lo he repetido antes, es un sistema frágil, vulnerable, a escala humana, es un recurso no renovable, a escala geológica sí, pero nosotros no vamos a vivir para verlo ni nuestros descendientes. El impacto de los incendios, sobre todo los de gran intensidad, puede resultar en cambios irreversibles en los suelos, el problema no es el fuego, el fuego es algo natural de los ecosistemas, sino las modificaciones que ha impreso, ha imprimido el ser humano en estos ecosistemas. Hay que tener en consideración que determinadas actuaciones de mitigación o de no mitigación pueden resultar igual más dañinas para el suelo y en última instancia un tirón de orejas a las autoridades que necesitamos colaborar tanto la academia como las autoridades como los usuarios para políticas de actuación, protocolos de actuación que van a tener que defender de las características específicas de la falentación. No todo vale en global, como he dicho yo antes. He hecho una exposición global de cuál es la afectación del suelo por incendios, pero he introducido una serie de datos dependiendo de una cobertura en concreto del suelo afectada por incendios. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso. Y ahora invitamos a Feli. Ella es profesora asociada de la Escuela de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad de Michigan y ella nos va a presentar sobre el problema de los incendios forestales en perspectivas desde Estados Unidos en su camino. Y luego de su presentación vienen las preguntas de la ronda para todos y todas las ponentes de esta jornada. Y luego las coordinadoras de Julia y Paula van a dar las palabras de cierre, ¿cierto? Para despedir a nuestro participante en nuestro ponente. Estoy con el Zoom acá. Estoy grabando. Ok. So I think I must, I should have emailed it. Oh. Aquí ya la tienen conmigo. ¿Pero por... Do you want me to email really quick? Sí. Ok. And then I can... Lo siento. No. 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 ¿No? 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 ¿Qué es Fischer Concepción? Gracias, muchas gracias a todos. Soy Alejandra Page Fischer, me llamo Paige. Soy Associate Professor at the School for Environment and Sustainability, voy a hablar en inglés, gracias. I'm an Associate Professor at the School for Environment and Sustainability at University of Michigan. And so I have 20 minutes, okay. And I'm also here in Chile as a Fulbright Scholar with the Center for Fire and Resilience of Social Ecological Systems, Firesis, at the Universidad Astral de Chile, also part of CR2. And so I changed my title a little bit. After watching Crystal's great presentation about trends in fire globally, I changed my title to focus on adaptation, more specifically, instead of giving the overview of global trends. So today, that's what I'm going to be talking about is adaptation to forest fires and experiences and perceptions or perspectives from the United States and the Western United States in particular. And I'll start off, just to put things in perspective. So as we all know, fires are getting worse all over the world. Chile and the United States, Western United States are no exception, and they're very similar. One thing that scholars and practitioners and governments all over the world and in the Western United States are realizing is that fires are, it's a very complex problem. And all the resources we've built up to fight fires are no longer enabling us to control them. All the things that we thought we knew about fires are turning out to be not as, you know, correct or knowledgeable as we thought. So things are rapidly changing and forest fires and how we respond to them is a very complex problem that requires an interdisciplinary approach. And so that is what I'm trying to do through my work is take a systems perspective to look at the problem of wildfires and how people can respond to them. And that's why I'm working with Fiat S's because they take a systems approach. And I'm also I'm developing my own organization at University of Michigan, that is a system social ecological systems initiative. It's called the Forest and Fire Initiative. So today I'm going to be talking about some of the challenges that we're facing in responding to wildfires in the Western United States, some of the opportunities for people responding, and then some of some opportunities just in terms of research areas of investigation for those of us in the research community. So in terms of challenges, fire risk is very complicated. And just to go over a few kind of points that I think that have already been well covered, but just in terms of framing the presentation, one of the challenging things in the in the Western United States, which is very different from Chile, in terms of our history, is the history of how we've managed forests. We've had a history of suppressing fires in our in many of our forest ecosystems that are adapted to fire that require fire to function. And we've suppressed fire. And we've also managed our forests, not in the same way as the plantations here, but in a way that has homogenized forest species composition and structure and created more continuous layers of fuel in our forests. So our history of forest management has created a very challenging problem for us to deal with in the forest. We've created flammable vegetation in our forests, which now fuel fires. And here's an image, just one image of that, two different watersheds, one in 1934, and one in 2021, or one in 2012, where you can see that historically, in some places, not all, but in some forest types in the West United States, we had a lot more fire, and therefore, a lot less vegetation. And today, now we have a lot more trees, therefore, that's a lot more of fuel, especially when we consider some of the other factors that are affecting the flammability of our forest landscapes. So this is one really unique thing in the United States, where we've contributed to a fire, to fire hazard because of our management practices. Another big category of contributors or drivers to the fire risk issue is how we've, of land use, land use development. So we've experienced burgeoning or a lot of population growth in the Western United States into the wildland urban interface, as Crystal described yesterday. We've experienced a lot of land use in development, so housing development in that wildland urban interface. So we have more people doing more things that can lead to fires, and we have more structures in forested areas, which can act as fuel. And just one little example of this is a somewhat recent report showed that the growth, how much the wildland urban area interface has grown in terms of area in recent years, it's increased by 33% in the last 20 years. And interestingly, 97, the vast majority of this growth is new houses. I mean, there are a lot of different reasons for that. Some of us have discussed on the side. But the fact is that despite the increasing wildfire risk, and the number of fires, the severity of fires, the damage of fires, people are building new houses in this area that we know is very dangerous. Why is that? There's so many factors. But it's, but it's very complicated. It's not that people don't know that we have this risk. It's just that there's things that are causing us to build new houses in those areas. So this is a complicating factor. Then of course, we have climate change, which I don't need to go into a lot of detail about it. We have drought, we have increasing temperature, we have increasing or decreasing relative humidity. We have potentially more lightning coming into the western United States. And I've heard that's also true in parts of the southern hemisphere as well. So as this image from the climate toolbox indicates that Crystal shared with me, there are a lot of different indicators of how we've experienced changing wildfire risk as a result of climate factors. And we will experience increasing fire risk because of climate factors, such as an increase in the number of days in where we have very high summer fire danger in mid-century. So this is just one of many examples of how we have climate is also contributing to increasing wildfire risk in our forests. So there's a lot of different factors. The damage and all of this risk, of course, is causing damage to the things we care about, ecosystems, but also most immediately human life and property. In 2020, which was a very large fire year in the United States, we had over 100 fires. They were very large. They burned over 4 million hectares. They resulted in the destruction of almost 14,000 buildings. They resulted in 43 deaths directly as a result of the fires. This is in the western United States. And they resulted in between 1,200 and 3,000 deaths, probably an underestimate, just from smoke alone. So the fires are very destructive. Smoke is becoming an emerging issue of concern. The smoke, this is in 2021 as a result of fires that year, fires that were burning in California and Oregon and British Columbia. This is just black carbon, which is one contaminant that results from fire smoke spreading across the North America through the upper Midwest and into the East Coast, where in New York, they experience an air quality index measure of 170, which is very high. And it's off the charts bad in terms of human health impacts. And we know from research that even, so basically a 170 area quality index is about here, 120 parts per million, um, or two meters squared of, um, or cubic meter of air of, um, PM 2.5. And we know that even at, at 20, um, um, units, we have an increase in diabetes, lung disease, and heart disease. So smoke, um, is, is a agent through which wildfires in certain geographic areas are affecting people in completely other geographic areas. They don't even know that they're at risk of damages from wildfire. So it's very complicated. And one of the things that, um, one of the ways I've been trying to think about, um, wildfire risk as, as, as a system, a complex system. And so this is an open, an oversimplification just, but just to go back to some of the, um, the, um, the drivers that I mentioned, you know, we have fire suppression and exclusion historically through land management, which has led to accumulation of fuel, which creates these flammable conditions. Also, fire suppression has allowed more people to develop, um, land, um, houses to move into the wildland urban interface. And like I said, that causes more flammable forest ignitions because those structures act as fuel. Land use development also introduces more ignitions, more people, more infrastructure, more ignitions. Climate change here, um, is, is in the background, increasing the flammability of forest conditions through drought, stress, and heat. Climate change through increasing lightning is also leading to more ignitions. And so together, all of these things drive, um, more frequent and smokier fires, which the smoke, of course, not, this isn't directly related, but it, um, it's a little bit more of a distant, um, kind of a relationship, but the, the smoke feeds back and exacerbates climate change, which drive further makes, um, vegetation flammable and, um, and more at risk of igniting. Um, and so what you're seeing here is, you know, kind of a, uh, a set, a number of different drivers interacting to exacerbate risk. And then we have fire and smoke events, which, um, of course stress human communities and ecological communities. One of the ways that we are dealing with this in the western United States is by turning off the power to prevent our power infrastructure from being damaged by the fire events and to prevent our electrical lines and transmission stations from lighting more fires, igniting more fires. Um, but this, um, creates additional pressures on communities because people lose their ability to communicate with each other, to communicate with emergency responders. They lose their ability to, um, to run some of their healthcare systems, um, to, to, um, support their, um, their day-to-day health, especially the elderly. Um, they also can't run their, um, ventilation systems or their air conditioner systems. So during heat events, they're opening the windows and more smoke is coming in. Um, or, and so, um, so all of these things, of course, cause us to want to continue to suppress fire. Um, even though we know that there is a lack of part of the, the problem is that we suppress fire in the first place, we still feel compelled to suppress fire, which perpetuates the cycle and worsens the fire and smoke and the impacts. So we, in the western United States, in many ways can, um, look at ourselves as caught in a positive feedback loop that's worsening over time. So, um, how do we, um, what, what do we do about this? Well, this is the thing that I'm really interested in is how can we break or interrupt this positive feedback loop at this connection between the stress on human communities and our, um, feeling that we need to, we don't have any other choice besides continue to suppress fire. So I think that this is kind of where our opportunities are is to think about policy and management interventions where we can try to, um, weaken this connection and find other ways to improve our suitability or learn to live in a more flammable, smokier environment. Now, this is very different from Chile where these, where the fires here are driven by, um, in many, uh, are driven in part by, uh, timber plantations. Um, you know, these forests here are not fire adapted or have a history history of being fire prone. So this is very different, but in the western United States, our forests are fire prone. So part of the reason is part of the thing is that we need to learn to, um, to, 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 to better live with those conditions, especially as the climate is changing. So this is where we turn to adaptation, um, 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 about how we can adapt to a more flammable, um, future. And so, um, adaptation is basically the definition I use of adaptation is, um, a human response to, um, environmental change in order to reduce risk and to improve your suitability, one suitability to the changing environment or the new environmental conditions. Um, and then risk, when I'm saying risk, I'm referring to the probability of an event occurring and the severity of potential losses from that event. So I'm, that's what I'm referring to when I'm saying adaptation and changing behavior to reduce risk. Adaptation can occur at all levels of society, um, at the household, at the community, at organizational levels, at policy levels, at the individual level. Um, and it needs to happen at all these different levels. Um, but adaptation, how is that different from just responding? How does it differ? Um, what's adaptation? What's not adaptation? This is really important to define. So one thing that adaptation is not, and I wanted to ask somebody the name, the Spanish, um, word for this term that we use coping. Um, but, um, one way to, um, better understand what adaptation is, is to understand what it is not. And one thing that it, it should not be is basically short-term measures to regain stability, to reestablish pre-existing conditions and to stabilize, um, and to reduce risk in the, in the immediate term. It's very similar kind of definition to resilience, um, or recovery. So this is one kind of behavior that does make sense when you look at it within a certain time period. You have a house, you experience a fire that burns the house down, you build a new, a new, slightly better house. Um, and it's maybe a little bit more resistant to fire, but still a fire occurs. And so you've, you know, you, you build, you build yet another type of house, but still the fires continue to occur. So, um, it's, um, incremental measures to rebuild, to regain stability, but it's not really reducing risk over the long-term. That's the definition of coping, which should be differentiated from adaptation. Whereas adaptation is you have a house, you experience a fire, you build, um, a better house and, um, and the fires are less damaging. Let's say this is a total oversimplification of course. Um, and so you're actually reducing risks and you're becoming more suitable to your environment. And so those, those kinds of behavioral responses to reduce risk over time have to be enduring. They have to be investments in reducing risk, not just recovering from natural hazard events. And so what does this look like? Well, we talked a little bit about this yesterday with Crystal's presentation and some of the other presentations, um, in the, in the workshop, but, um, um, at the household level, there are investments that people can make to not only recover or prevent fires, but become better adapted to a more flammable, um, environment in the future. And we have a program fire wise program is just one of many programs, um, uh, where that helps, um, households do this by providing information, provide, providing resources. Um, and we've already, I think, talked about some of these things, but the idea of reducing flammable vegetation within a certain, um, perimeter of, or a certain distance from the house, um, mowing vegetation, you know, removing trees, um, keeping, you know, your chimney cleaned, having some sort of garden hose where you have water on hand, um, moving, um, flammable structures away, improving access, um, avoiding outdoor burning. So these are all little things that people can do. Some of them require, um, investments though. We have time and energy and over the longterm, this can allow people to live in a more flammable environment. Of course, this is not the only thing that needs to happen, but this is an example or an illustration of adaptation at the household level. At the community level, this can happen, um, um, uh, across, um, multiple households and on multiple and different types of land uses. So we're planning and coordination and implementation can happen, um, at a larger scale because of course, if more houses or if more households work together to reduce risk, then, um, that's going to reduce more vegetation that could carry fire, um, to multiple households. So, you know, it's better to have more houses reducing risk or more properties reducing risk than just one, of course, um, because fire doesn't respect property boundaries. What one landowner does on their property, um, only, um, is limited by what others do nearby or what happens around the perimeter of the community. So at a community level, um, people can coordinate and collaborate active, act collectively to reduce risk at a larger scale. Um, and we have, um, programs in the United States that help communities do this, such as the community wildfire protection planning program, um, the fire adapted communities program, um, which are focused a little bit more, unlike the fire wise, it's a little, a little bit focused more at the community level. Um, this can also happen, adaptation can also happen at the organizational level, um, where organizations are working together to plan wildfire risk reduction across even larger landscapes than just the community level. So one thing, um, to keep in mind in the Western United States, this is just, um, Washington, Oregon, is there are a lot of different land, many different land use types, um, many different types of federal land, land, um, on top of the private land. And so that's a very complicated landscape when you're thinking about coordinating, um, collectively planning and coordinating risk reduction across large areas. And so in the United States, we've started to develop, um, programs that support different agencies, and organizations and property owners in coordinating risk reduction across larger areas in recognition that what one lander does to reduce risk on that landowner's property is constrained by what happens next door. Um, so we have the collaborative forest landscape restoration program, what, which allows residents, um, residents, stakeholders, residents, um, organizations, landowners, community organizations that don't own, um, that don't, um, that aren't, okay, sorry, let me say that again. One thing I should mention is that in the Western United States, the majority of land is owned by federal agencies. Um, so, um, that the, the fire risk on that land poses risk to people who, you know, who aren't managing that land because they're private property owners or community members. So this program gives community, um, members or, 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 and community organizations and other landowners an opportunity to influence how those federal lands are managed to reduce risk. Um, so, um, um, it's one mechanism that helps different types of landowners shape the risk of the overall landscape. Um, the Joint Chiefs Landscape Restoration Partnership is another program which allows, which helps different types of landowners coordinate to reduce risk on a larger landscape. So in this case, um, um, these are the two, two agencies, um, that work together, the Natural Resource Conservation Service and the U.S. Department of Agriculture, um, or the, and the Forest Service within the U.S. Department of Agriculture working together to support private landowners and reducing risk where they are next to Forest Service, Federal Land Management Agency, reducing risk. So when you have, where you, so this program helps private and public landowners work together in areas where they have lands near each other to reduce fuels across, um, ownership boundaries to, um, to affect fire risk on a larger landscape. So another program that allows us to, to, um, to adapt through policy and management, but on a larger scale. Um, and then so we already saw an image of our National Interagency Fire Center, um, in a previous presentation this morning. So this is another type of organizational collaboration, which is focused more on response, um, which can be part of the process of adaptation, but it's still an example of how we have mechanisms through U.S. policy that allow different actors in fire risk to work together, um, to leverage resources, um, to have an impact on a larger spatial scale. And so in terms of some of the, uh, legal instruments that have allowed for this, I've already mentioned some of the programs, but these are some of the policies that made those programs possible. And just very briefly, because it's actually very complex, um, in 2000, and, and also it gives you an idea of how recent our policy efforts have been. You know, the fire problem has been, um, building, um, building over time. Um, and we've been experiencing larger and, uh, more destructive fires for decades in, and it was only really in 2001, um, 20 years ago that we really start at a national level tackling this problem through policy. And so this is when we developed the National Fire Plan, um, which was the first kind of national efforts to commit to reducing and reducing fuels, um, across landscape, reducing wildfire risk and, um, and improving our fire response, um, program. And then in 2003 was the Healthy Forest Restoration Act, um, which was the first effort where we developed, um, the community wildfire protection planning process that I mentioned at the community level. So this put resources towards helping communities to start planning and, um, acting to reduce risk among many other things. And then in 2009, we had the Flame Act, which led to a lot of the different programs that I mentioned and many more, but that's what created the Collaborative Forest Landscape Restoration Program, the Joint Chiefs Landscape Restoration Program, which I mentioned about, but also led to our current real national, um, wildfire strategy, which is called the National Cohesive Wildfire Management Strategy. And the interesting thing about this, um, this cohesive strategy is that it puts, um, on an equal level the three different components of basically learning to live in a more flammable environment, where it used to be that we were focused on fire response, fire suppression, safe, effective wildfire response. And that, that was the most, that's where we put most of our resources in terms of how to responding to wildfire risk, reducing wildfire risk. Now, at that, on this, on, at least, um, theoretically, um, on the same level is now creating fire adapted communities and creating fire, fire resilient landscapes through management to reduce fuel. So in theory, at a policy level, now we are working to learn to live in a more flammable environment in these three different ways, better responding to protect, to protect, um, prevent immediate damage, improving our landscapes so they can experience hotter, hotter, drier conditions, and, and potentially more fire in the future, and then, um, helping our communities make behavioral changes so they can learn to live, um, in those conditions. So I have a few examples about how, about research, but I think I'm going to skip right through that. I, what I originally wasn't really planning on doing a presentation of this meeting, but I, so I adapted another presentation. So I'm going to skip through some of these things. Um, but basically all of this to say, um, these are some of the ways that we in the United States have, um, been working to adapt to wildfire risk, um, at different levels of organization by making behavioral changes that aren't just responding, rebuilding, um, stabilizing, but they're really, um, behavioral changes that are investing in theory in, in, in reducing future risk. Of course, wildfires are getting worse every year. So we are running behind and we're stuck in, you know, behind in the feedback loop. So we still have to, we have to catch up, but these are some examples of how we're trying to do that. Um, and so with that, I'm going to, I'm going to finish my, um, 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 my talk and thank you all. And I will also want to thank the Fulbright, uh, program for supporting me here. And, um, thank you for inviting me to talk at this workshop. Thank you very much. Now I will invite, uh, all of our guest speakers today. So for a few versions from the audience. I will also access to Spanish. So now we're going to have a brief round of questions for the y las expositoras. Yo creo que unos 15 minutos está bien, es razonable, prudente, pero luego las palabras de cierre de las coordinadoras y el coordinador. Ahí están los tres. Las palabras de cierre y no sé si existirá otra versión para que nos cuenten más detalles. ¿Qué es la función? Entonces, pregunta para las y los expositores. Hay de una. Yo tengo una pregunta que la construí en base a todas las presentaciones. O sea, que todos puedan responder en realidad. Exacto. De lo que me queda un poco es la... como que innatamente uno asocia la vulnerabilidad a las plantaciones que están a las plantaciones de Pino y Eucalipso. La pregunta sería, porque en otra presentación se habló de la residencia y de que hay medidas del gobierno, ¿cierto? Que están mirando a a trabajar la residencia como una forma de alcanzar metas de sustentabilidad. Y la pregunta sería si el bosque nativo es el que se asocia a este aumento de nivel de resiliencia. y también cómo vamos a abordar el tema de que, claro, el incendio es un factor natural en los bosques, pero quizás no es tan común en el ecosistema que había aquí antes y que hoy en día cambió, digamos. No sé tampoco si lo podemos llamar aún de este sistema, o si seguimos hablando de las plantaciones y en el fondo, qué pasa con este factor, porque vemos también tanto en la presentación de las anteriores, ¿cierto? Mostraban el incendio como un factor natural, pero en bosques que son de conífera, o sea, en bosques que son nativos de conífera. Que acá en Chile realmente no tenemos. O sea, nuestras coníferas son la bancaria, no sé, los mañillos, o sea, siempre de la huenteca y de la cordillera. Entonces, en qué momento como que queda un poco fuera de la discusión esa naturaleza del fuego en el bosque chileno y cómo podemos de alguna forma revertir el escenario en el que estamos hoy día. Porque si se habla de aumentar los niveles de resiliencia, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de dónde se piensa esa resiliencia? Eso. No sé si quieres comentar, Juan. Bueno, yo... Gracias. ¿Qué es la restauración ambiental? Son bastante complejas, es muy costoso. Constablar ambientes que tuvieron en su momento una vocación nativa y ahora tienen un uso puertal, pero tablar eso es muy complejo. Entonces, los esfuerzos ahora en este punto para tratar de reducir los niveles de riesgo, creo que habría que hacerlo por esa línea, por los momentos que normales son. No sé si responde tu pregunta. En parte sí, yo creo que quería ponerlo como tema, porque también lo mencionaste, o sea, estaba antes, hombre, te mencionaste participando bien dentro de tu presentación como factor a considerar. Claro, el problema es que tenemos una serie de instrumentos que están completamente desactualizados en relación a lo que ocurre ahora. En el caso del parque nacional Nongen, tenemos ahí el plan regulador retropolitano que es de 2003 y que no recoge ninguna indicación específica para reducir el riesgo de incendios en esa parte, en ese cinturón, digamos, de la zona de interfaz. Entonces, ahí es donde creo que hay que poner el foco ahora y construir propuestas más específicas. No, pero terminé la pregunta, no sé si alguno de los otros expositores va a responder a la pregunta de ella. Pais, did you understand the question or not? I wouldn't mind the English translation. She asked about the resilience in relationship with the forestry and native forests. I mean, because you presented about the conifer forest, which is traditionally more located in the U.S., but in Chile, it's exciting. Exciting, sorry. So, what do you think about that? Well, I think that the situation here is so different because the native forests aren't really adapted to fire. So, I mean, in the United States, our coniferous forests are adapted to fire. Although in different regimes, some are adapted to low and frequent low intensity fire. Others are adapted to infrequent, large intensity fires. But in general, it's understood that there is one of the problems is that we have suppressed that fire. And so, in our coniferous forests, one of the ways to reduce the severity of the fires that occur is to use thinning or prescribed burning to reduce the amount of fuel, increase the spacing, reduce the homogeneity in the canopy. So, I mean, that's part of restoring resilient landscapes. But here in Chile, you know, the plantations are really like agriculture. They're not, you know, so with the native forests, you know, you wouldn't use those same methods, right, to manage the native forests. So, I think that there has to be a different model for adaptation that probably has to be more national in terms of creating policy mechanisms to influence how plantations are managed and how that risk could, you know, how to stop the risks from spreading off the plantations into communities. I don't know. ¿Otra pregunta? Sí, tengo varias preguntas pero para cerrar quiero yo agradecer esta actividad, yo me voy con un desafío tremendo a mí como un renacimiento pero también un poco frustrado le comentaba al profesor Moreira por cómo hacer para que esto se traduzca luego en la actualización normativa, el legal que tenemos yo voy a hacer un informe y voy a traspasar esto al Consejo Municipal de mi comuna, al alcalde y a la mesa de trabajo que tenemos así que a algunos de ustedes les va a llegar invitación por correo a exponer a nuestro Consejo Municipal porque ya le adelanté algo así que me gustaría sugerir que esto estuviese quizás compilado o quizás generar alguna especie de difusión me llama mucho la atención que los municipios de Santa Juana de Coronel, de Lota, no estén acá hoy día, son pedros de la paz los equivos porque esto realmente es urgente ya llegamos tarde a esto más que mitigar es adaptarnos lo que decía en la exposición y estamos tarde así que yo quisiera destacar que lo que dijo Paulina Zabal esto de la de traspasar los proyectos a políticas públicas es urgente yo quiero agradecer a quienes organizaron el workshop pero necesitamos generar la la posibilidad yo voy a tratar de que esto también le llegue a los parlamentarios del Distrito Unido del 21 para que se transforme en la mesa de trabajo y lo aceleren pero no soy muy optimista porque el 17 de 2017 también lo viví en mi comuna y luego de esto el Senado de Navarro puso un proyecto o sea se habló de 500 metros y generó 200 y lo hizo llegar a todos los consejos municipales no avanzó el ex Senador Horvath puso 1000 metros la exposición decía 300 pies esos son 3 hectáreas las parcelas tendrían que ser de 3 hectáreas mínimo en Chile para cumplir con lo que propone Jorge planteaba que había una normativa ahora de 20 metros y 80 yo quiero que vaya Jorge luego para que le diga la dimensión de horas municipales de mi comuna hoy empecemos a fiscalizar empecemos a poner entonces hay muchas cosas que podríamos desde ahora ya implementar pero no están y me voy un poco frustrado y invitaciones para que continúen por esto con los borchos y continúen generando maneras de que esto haga no sé cómo forzarlo los municipios deberían estar acá todos los municipios para que esto que la academia ya ustedes con sus investigaciones han establecido como algo cierto se traspasa así que más que nada esto lo de los el concepto de lo artesco del fuego y de que ya no no podemos atacar no sacamos nada con atacarlo sino que tenemos que hacer otras cosas en algún sentido de urgencia la estrategia de CONAF al menos el núcleo que me imagino de todos lados fue se atacaba el fuego se contenía cuando estaba cuando estaba cerca de la de los hogares de la gente y se confinaba a la a la ladera a la a las quebradas confinando la quebrada y dejar que ahí se extinga que queme todo y al otro lado a sofocar bueno una porque nos contamos con todos los recursos para combatir el fuego pero si tiene otra razón y el estado el el servicio público en general hace lo que la ley mandata se queda solo con lo que dice la ley y toda esta 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 instrumentalidad instrumentos que tenemos que son indicativos que hará volando polvo pero ahí tengo una consulta para ustedes porque los caminos públicos son una vía para evacuar uno tocó ir en rescate de unos tíos ¿cierto? a distancia 30 kilómetros de mi comuna tuve que recorrer 120 kilómetros para ir por detrás ¿y por qué? porque la plantación está de borde del campo público entonces la pregunta es Senapred están en otro ya más que solo para de forma reactiva frente a la emergencia se está intentando la pregunta concreta ¿cómo lo hago yo para que ahora en este momento si está cruzada la información geográfica de los planes de manejo CONAF en el entorno de los caminos para que ustedes de oficio como lo debe hacer un funcionario público vayan y fiscalicen crucen los planes de manejo CONAF con los caminos públicos eso eso quiero saber si yo tengo alguna la realidad por ejemplo el problema por ejemplo el MOB maneja lo que se llama la faja de cerco a cerco exacto y el MOB al menos no se puede meter en lo que pasa del cerco hacia el predio pero si por el plan de manejo si alguien imagino que son 10 metros bueno depende del cerco hacia la planta tiene que ver 10 metros y más la faja fiscal y el caminos por más que ser encargado de ir a a decirle al dueño de esa plantación oiga sabes que su plan de manejo no está esperando los 10 metros y que para mí si Senapet hoy tiene este énfasis además de actuar en la emergencia y llegar de oficio debiera yo imagino que sí y cruzarlo con el ciclo ¿cierto? eso no está la herramienta está nosotros tenemos que activar los municipios lamentablemente siempre la autoridad local sabe lo que está pasando en el ciclo sobre la autoridad regional como decíamos en el ciclo de escalamiento sino local cuando lo local ya no puede solucionar sus problemas tiene que escalar a los municipios y después a los regionales y así va escalando pero bueno somos funcionarios públicos y el funcionario o sea yo le digo la estrella de la muerte de la paletaje público es demasiado pesado es demasiado tiene que pasar tragedias para que se pueda una pieza de la muerte ahora se está claro esta nueva ley que se está en el ciclo de dinero hay como una sensación de buena buena pero muy joven para él y obviamente la normativa del 701 hay muchas normativas que deben están anacrónicas ya están totalmente fuera de de lo que está pasando en la actualidad no está asociado a los procesos de cambio climático por ejemplo a los procesos de anunciar la posición de residencia entonces yo creo que hay que a las personas que elegir la necesidad porque si no está escrito en ley la necesidad no se hace y el propio indicativo los otros no están todos estamos pegando el segmento como no sale si bueno no que claro al final también o sea es como no me lo que voy a decir porque aún más desesperanzador o como más como incrementador de esta frustración que significa también el tema de este tipo de actividades que al final también tienen una regulación entre comillas o una normativa específica porque también dentro de la tipología de proyectos que tiene por ejemplo la ley de base que no está en la situación de evaluación no entra como categoría el monocultivo entonces claro que uno podría decir como que podría hacer como prever posibles efectos o impactos que tendría la actividad ni siquiera se considera porque no se somete a evaluación o sea ni el monocultivo sin vírgola ni la agrícola aún más vacío nosotros es difícil porque incluso tenemos la duda del pago del impuesto territorial al parecer servicio puesto interno no cruza la información ahí tenemos fondos municipales que quizás no están llegando y que no servirían para mitigar y adaptarlo gracias a la academia por ser si la burocracia es la estrella de la muerte la academia es la resistencia vamos a ver cómo se mide esta saga si gustaba acceder a mi información y las diferencias que hay en los distintos servicios o sea por ejemplo el mismo servicio puesto interno tienen planos que no coinciden con el conservador de las raíces es imposible tener que conversar tampoco están los planes de manejo yo lo puedo obtener solo en una denuncia en el juzgado policial local puedo acceder al plan de manejo bueno hay que seguir si no todos los planes de manejo se fiscalizan no funcionaría nada no se va a tener ningún otro problema la mayoría no se fiscaliza bueno para cerrar mi intervención nacimiento hay una oportunidad si la academia en algún momento podemos cambiar un poco las cosas es porque ahora nuestra comuna tiene 50% de monos gustivos 27% se quemó la mayor parte como decía Jorge los predios grandes de más de 200 hectáreas fueron los que más participaron me cuento que la empresa CBPC Mininco propuso un plan en mi comuna en el cual aumentaron las distancias los cursos de agua los anillos van a hacer restauración van a generar apoyo en distintas iniciativas así que les dejo la invitación igual para que parte de ese plan que ellos le van a poner bastantes recursos van a considerar los tipos de acciones quizás nos pueda acompañar la academia los investigadores según su interés yo tengo el plan hoy día lo tengo para que quizás lo podamos compartir que lo conozcan los expositores si les interesa les invitamos a la comuna de nacimiento a ir a la mesa de trabajo y tenemos justamente ahora en mayo la reunión para ir armando el cronograma las acciones vamos a hacer me lo tendrías que enviar a mí porque yo tengo la lista de los expositores los correos y se los puedo reenviar entonces ahora llamamos a las coordinadoras y el coordinador por favor para dar las palabras de cierre y nos cuentan si existirá otra versión de este workshop y si existe o no otra versión y las palabras de despedida y también para nuestras invitadas internacionales agradecerles su presencia entonces por favor tiene que ser arriba por supuesto corresponde el protocolo yo voy a empezar y voy a ir relatando y contando la historia lo primero agradecer a todos y todas las personas que han participado en este encuentro en este workshop quería contar que lo que partió como una idea así de hacer una mesa de expertos una charla de expertos anclada en un curso de evaluación de paisajes degradados del Magister que me toca dirigir actualmente lo que partió con esa idea primaria de repente se encontró con que en Valparaíso también existía motivación e interés en esto mismo y me acuerdo perfectamente bien el correo que me hiciste llegar a través de Francisco así como allí o aquí donde nos juntamos donde nos juntamos porque había y era necesario conversar acerca del tema y así se gestó de manera primaria esta propuesta a la que prontamente el grupo porque ellos son pirogeografía el grupo de pirogeografía aquí está el grupo de multiamenazas y aquí está el Magister que aborda más o menos con Jorge y con otras personas que también participan aquí con la CARO la misma profesora de Dilia que participan en temas de evaluación de paisajes degradados y otras tantas temáticas del área entonces lo que partió así con una cosa como vamos a hacer una mesa de expertos de repente se vio en que no esto hay que hacer un seminario hay que hacer un workshop dos días terreno y bla 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 y de repente dijimos bueno hay que hacerlo y tomando el guante de lo que comentaron las personas de nacimiento que delante hace un momento me comentaban también lo mismo que se dijo recién falta más participación del ámbito público también quisiera yo mencionar que nosotros cuando lo planteamos esto lo queríamos lo antes posible antes que el tema en sí de los incendios se diluyera que cayera en el olvido entonces si hubiésemos podido hacerlo en abril lo hubiésemos hecho en abril pero por circunstancias diversas terminó anclándose hasta la primera semana de mayo y yo creo que en esa premura que se gestó en esto de que empezamos a hablar a finales de marzo y ahora a principios de mayo lo estamos haciendo en esa premura pues quedaron a lo mejor algunas invitaciones por mandar quedaron personas también que se bajaron de la invitación porque estaban contempladas pero claro esos son detalles que vamos tomando y la última mención en 2017 el grupo de Andrés creó su primer workshop sobre incendios Chile en Llamas 2017 ahora tocó Chile en Llamas 2023 cuando me preguntan o dice la cara ¿dónde será el próximo? primero que nada ojalá que el próximo sea reflexivo y no a razón de otro incendio otro otro mega incendio que azoten al país ¿no? pero yo creo que sí que lo importante es que esta alianza que también se ha gestado aquí siga siendo próspera yo ya sé de futuras colaboraciones así me enteré un pajarito me contó y eso es maravilloso así que chapó por vosotros y y eso adelante y a seguir esas son mis palabras mis pequeñas palabras que me extiendo gracias sí estaba ese antecedente del 2017 y nosotros en Valparaíso tuvimos distintas instancias después del 2014 siempre parece poco y genera un poco de frustración todas las reuniones científicas uno llega con gusto a poco y podría siempre ser más pero me gusta como dije ayer ver el vaso medio lleno y el hecho de poder haber tenido aquí a Cristal que mágicamente llegó Pace también varias universidades se fueron aquí sumando y el hecho de que ya haya por lo menos un municipio presente ya es una tremenda canal ahora ustedes pueden ir y replicar esto en los respectivos consejos a lo mejor esto se se pega se le transmite al municipio vecino y así es como la información también a veces adquiere este carácter de no no dantesco sino que como sería lo contrario una virtuosa exacto una epidemia que se va extendiendo virtuosamente y esa esa es la idea ahora quizás a futuro podríamos pensar en instalar el tema en los congresos futuros que tiene el alcance nacional pero partimos partimos con lo que con lo que se puede y el próximo año como bien dice Paula eventualmente podemos imaginar en un seminario permanente que ya la gente se va a ir preparando para estar en un seminario todos los años saber que existe este seminario donde se va a registrar lo que ocurrió desastrosamente o idealmente no durante el verano los avances que pueden estar realizando colegas en otros países nuevas plataformas de trabajo online y disponibilidad de información espacial todo eso idealmente debería existir un seminario permanente al menos una vez al año no sé si nos podemos comprometer algo así pero por lo menos desde los programas en los cuales estamos involucrados podríamos hacer un esfuerzo por realizarlo y también si nos dejan invitados a nacimiento también podemos hacer un evento específico en nacimiento y darle bastante cobertura de manera que otros municipios se sientan llamados a sumarse a este es realmente como una nueva visión de cómo se puede convivir con estos paisajes que como bien decía Jorge están totalmente predispuestos al incendio yo creo que hay grandes desafíos y como insisto en el vaso medio lleno el hecho de que estemos aquí un grupito bien concentrado de personas ya es un tremendo tremendo logro eso bueno yo quisiera cerrar este este workshop este trabajo en equipo agradeciendo primero nuestras visitas internacionales y y nacionales cierto nuestros colegas de Valparaíso somos de alguna manera un territorio más o menos parecido del punto de vista de las formas de ocupación del borde costero de la configuración también espacial de nuestros territorios y y y otro aspecto que yo desde mi perspectiva muy personal considero muy valioso que somos regiones y que desde esa perspectiva hemos sido de alguna manera siempre afectados por el centralismo y entonces unir fuerzas desde las regiones para construir nuestros propios formas ciertos de resolver de adecuarnos de adaptarnos de proponer estrategias creo que es vital en un en un mundo cierto con con la severidad que que implica el cambio climático con la severidad que tienen los procesos socioeconómicos de cubrir rápidamente el suelo de nuevo con plantaciones por ejemplo versus la lentitud de otros procesos que son centralizados entonces nos toca a nosotros yo creo que esto ha demostrado que es la hora de no solo de esperar que es lo que dice el Estado el gobierno central porque los mecanismos son muy muy arcaicos y pesa mucho también hacer algún cambio entonces yo yo creo que las conclusiones a las que hemos llegado que de alguna manera hoy día en el terreno vamos a ir como reordenando para para definitivamente proponer un nuevo encuentro de trabajo van a partir por ahí a mí me motiva muchísimo estos trabajos que son parte de nuestro trabajo diario como es la investigación pero que van en beneficio y debieran siempre ir en beneficio de las comunidades eso es lo que más me motiva hacer ciencia con las comunidades no desde una mirada de que sabemos somos los que sabemos sino que de una mirada de que somos parte también de esas comunidades así que les agradezco mucho a todas y a todos y y creo que tenemos una buena perspectiva de trabajo de quien a él nada ahora los relatores las relatoras el equipo pequeño el grupo pequeño el pechicomité se va a terreno así que gracias a todos y todas por participar por supuesto claro aquí mismo afuera mejor porque han extendido el cómo se llama esa cosa la la